Tutorial de quesillo de auyama Hornea la auyama en trocitos hasta que esté super tierna, como aparece en la foto Para hacer el caramelo, usa la receta que está en la descripción Agrega en el molde y deja secar Para hacer el quesillo, integra huevos, leche evaporada, leche condensada, la auyama previamente horneada, vainilla y licuas muy bien Lleva al molde una vez que el caramelo esté previamente seco Tapa y hornea a baño y maría a 170 grados por 40 minutos El resultado es un quesillo espectacularmente cremoso y delicioso